Él era un diputado, cristiano, evangélico, conservador. Ramachéca de la Amazonas, Ramachéca de la Amazonas, soy un diputado, cristiano, conservador. En algún momento, el dinero no le alcanzaba. Ahí ponemos el audio de, y me queda un millón favorable a mi favor. ¡Oh, wow! Hasta que una noche, o tarde, o día, no sabemos cuándo, contrajo COVID. Luego de ponerse cero vacunas, y de andar rompiendo burbujas sociales en lo que le llamó burbuja laboral, contrajo el virus del SARS-CoV-2. ¡Pluc! Soy una burbuja explotando. Todo el mundo pensaba lo peor, por ser gordito, diabético e hipertenso. ¡Pero no me morí! Así es. Desgraciadamente, Melvin sobrevivió. No se suponía que debía ser así. Se suponía que debía morir, por el bien del sistema de salud costarricense. Pero ahora, la caja y el Ministerio de Salud corren peligro, porque tienen al zombi negacionista. Yo me salí de ese hospital porque me querían volver loco. Me tenían en el psiquiátrico. Y vea, me curé. Y lo único que hice fue tomarme una acetaminofén. Eso es una mentira. Los hospitales son un fraude. Lo que están haciendo es asustando a la gente. Y yo no voy a descansear de ahora en adelante para cagarme en todos los hospitales públicos del país. ¿Qué hará usted para rescatar a los hospitales públicos del zombi negacionista? Averíguelo la próxima semana. Por este mismo canal. Y a la misma hora. Oh, wow. ¿Ese es tu disfraz de John Wish? Este es el disfraz de John Wish, para los que no creen que está completo. ¡Ay, qué bonito! Ojo a las medias. ¿Las medias hacen juego con...? Todo, todo. Todo ese juego. ¿Y el lápiz? Ah, mira, sí, cierto. Es para matar a tres tipos. Ahí está. En la película dice que mató a tres tipos con un fucking pencil. Ajá, aquí lo tengo. ¿Qué marca? ¿Ese lápiz? Este lápiz. No voy a decir la marca, pero yo fui a la librería a preguntar precisamente uno que me sirviera para matar a tres tipos. O sea, eso es lo más importante. Que mate tres tipos. Ustedes pensarán, ¿verdad? Mucha gente piensa esas cosas, ¿verdad? O sea, la gente es muy mal pensada. Ajá. La gente pensará que esto es maquillaje. Ajá. Pero, o sea, esto hay que hacerlo realista. Además de que el maquillaje, bien que mal, vale plata. Estamos en épocas de austeridad. No voy a estar yo comprando maquillaje para una cosa que voy a usar una vez al año. Y, madre. Ni tampoco voy a pedir prestado porque no es higiénico. Ajá. ¿Verdad? No le voy a pedir a ninguna amiga, vecina, ¿verdad? Maquillaje. No. No, no. Yo no lo haría. Yo no le presto maquillaje a nadie si yo usara. Entonces, resolví hacerlo, pues, a la vieja Osanza, ¿verdad? Salí allá afuera. Ajá. Me fui un toquecillo al centro ahí por Florida. Ajá. Y lo que hice fue que me fui con la cara lavadita, ¿verdad? Fresca. Ajá. Y nada más grité, ¿pero qué equipo es heredio? Si vas con el heredio, empiezo a cantar, ¿verdad? Luego digo, ¿qué? Lilas. Maricas, lilas. Y ya recibí unos cuantos pichacillos. Y ya con eso ya quedé listo. Yo nada más les pedí que fuera parecido. O sea, les enseñé una foto. Les dije, las heridas son más o menos así. Entonces, me pichacearon y me robaron el teléfono, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Sí. Y ahí, ¿qué? El traje. Sí, porque te hubieras llevado una... Ahí mismo donde imprimiste el código QR, le hubieras impreso del otro lado una foto de John Wick y te ahorras el teléfono. Sí, sí, sí. Pero hay uno que es idiota. Te salió más caro que el maquillaje. Salió más caro que el maquillaje porque ahora tengo que comprar otro la otra semana, ¿verdad? Sí. Y bueno, el traje, muy importante, el traje sí es a prueba de balas, como el de John Wick. Ajá. O sea, obviamente, pues de la plata no alcanzó. Entonces, solamente pedí que lo blindaran, pero en la zona del trasero del pantalón. O sea, porque ahí no alcanzaba para blindarlo por todo lado. Pero, ¿quién te va a disparar en la zona del trasero del pantalón? No creo, pero no me gustaría morirme con un disparo en el culo. O sea, si a mí me van a matar, que sea un disparo en el pecho. Si te ametrallan. En el brazo. Si te ametrallan, me vas a quedar como un coladero excepto el culo. Exacto. El plan es de que si me... O sea, ¿a quién le disparan en el culo? Solo a Forrest Gump. ¿Verdad? Y Forrest Gump no es ningún héroe. En cambio, vos ves a todos los héroes que les disparan, siempre es en el frente, en el pecho, en el brazo, en el hombro. Dicen, yo había escuchado que es como un buen lugar para dispararle a alguien si uno quiere inmovilizarlo, que le duela y no matarlo. En el culo. En la nalga. Sí, porque no se puede mover. ¿Quién va a querer correr con un balazo en el culo? Ni Forrest Gump pudo. Sí. ¿Verdad? Y acuérdate que Forrest Gump estaba cargando a Bobaya. Y al Teniente Dan, creo, ¿no? Entonces, que fueron los que salvó. Entonces, lo que pedí fue que me blindaran el culo, nada más. Porque cuesta plata blindar un traje completo. Dice que Jean-Pierre Currao... Juan Pablo Corrió. Sí. Ajá. Que, ¿dónde está el perro de John Wick? ¿El perro? Sí. Aquí. No. No. Alguien tenía que tirar una cochina vulgar. Qué barato. Sí, sí, sí. No, yo estoy en contra de la explotación animal. Ajá. Entonces, yo no iba a utilizar para un evento para hoy un pobre... Un perro muerto. Un pobre perro muerto, ¿verdad? Ahí, un pobre beagle, ¿verdad? Bueno, depende. Porque es o el beagle, que es el que se muere al puro inicio. O el... Spoiler alert. Ajá. O el spoiler alert. Spoiler alert. Es los primeros cinco minutos de la película. O el pitbull que sale en todo el resto de la trama, ¿verdad? Que ese sí es como prueba de balas. Que eso es racismo, ¿vos sabías? ¿Por qué? Sí, porque te ponen un beagle. Sí. El beagle, obviamente, es un cachorrito. Y ese sí se lo palman en segundos las ratas esas rusas. Ajá. Pero al pitbull no le pasa nada. El pitbull es inmortal. Porque es un... Es que... Sí. Por eso. Yo no estoy seguro si eso es un pitbull. Parece muchísimo un pitbull. Pero yo creo que había un... Hay un perro de una película que yo investigué que parece un pitbull, pero no es. Pero no me acuerdo si era la de John Wick o una película que se llama No respires. No respires. Sí. Qué buena cinta. Una cinta de terror de un grupo de gente que se mete en una choza y se encuentra con un mai que es no vidente. Ajá. Y entonces, pero el mai es como un no vidente que puede ver con todos los otros sentidos y además de eso es un salvaje asesino. Y tiene un perro. Y el perro, no estoy seguro si es en la segunda, porque hay una segunda parte. Hay uno que parece un pitbull, pero no es. Pero además los pitbulls son más duros, mai. Ese perro es durísimo. El perro de ese mai es durísimo. Pero posiblemente seas aguatito. Puede ser una mezcla, sí. Porque acuérdate que estaba en un refugio de animales cuando... Boxer. Cuando Wick lo agarra. Ajá. Entonces, no creo que haya sido un pura raza, todo fino. Porque esos pitbulls son caros como para que lo tengan ahí en un sitio de abandono. Sí, es verdad. La otra posibilidad... Yo siempre he pensado eso en la primera película. ¿Qué habrá pasado si más bien John Wick agarró ese perro y el perro tiene dueño? ¿Lo dejaron ahí porque estaban con algún tratamiento médico, veterinario o esos famosos hoteles de animales? Sí. Porque el dueño anda de viaje y el mai llegó y lo agarró y ya. Obviamente, yo me entero que John Wick se robó mi perro, pues me despido del perro. Sí, sí. No voy a llegar a reclamarle a Wick, ¿verdad? No, no, no. El mai me saque el lápiz. Sí, exactamente. Pero siempre pensaron, ¿qué pasa si ese perro era de alguien? El mai nada más llegó, porque el mai llega ahí a curarse las heridas. Sí, seguro el mai dice que... ¿Quién tiene mi... Sí, y sí. A ver, ¿quién puede ser... ¿De quién puede ser el perro para que se arme una buena bronca? De Liam Neeson. Sí, y siempre es Liam Neeson. Siempre hacen la comparación entre Liam Neeson, Chuck Norris. Sí, sí, podría ser. Bruce Lee. Bruce... Entre Liam Neeson... Pero digamos, ahí lo correcto es que sea Liam Neeson y que sea el personaje este que rescata a la chamaca del secuestro. Sí, Taken. Taken, ajá. Don Taken. Yo pongo mi plata en una bronca... John Taken. Yo pongo mi plata en una bronca entre John Wish y Harry Callahan. O Callahan. ¿Quién es? ¿Cuál es? Harry el sucio, el personaje de Clint Eastwood. Ah, el personaje de Clint Eastwood. Pero ese mai era abuela pichazos. El detective Harry Callahan, sí. Claro. Ese mai ponía en raya a todas las ciudades de San Francisco, solito. ¿En serio? Claro. No, si ese mai sale en todas las películas y en todas... O los vergué a mano limpia o es el mejor francotirador de todos. Me atrevería a decir mejor que John Wish. En un combate a mano a mano probablemente le gana John Wish. En tiroteos le gana Harry. Harry el sucio. Harry el sucio. Harry el sucio. Harry Callahan se llama. Callahan, Callihan... Creo que es Callihan más bien. Que por cierto, para seguirle haciendo publicidad de HBO Max, están todas las películas de Harry el sucio en HBO Max. Y son de... Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Recomendado ese cine para todo aquel que le gusta el cine de machos. Dice Montserrat Fonseca que los aguates son más duros. Sí, claro. Claro. Son muchísimo más duros. Siempre van a ser más duros los aguates. ¿Quién es Sofía? Noy. De Sofía, John Wick 3. ¿Quién es Sofía? Ah, Sofía. Ah, Sofía es la que tiene unos perros, unos Dobermans. El personaje de Halle Berry. Los pastores alemán. Son pastores. No eran... Yo juraría, si me ponen a apostar, yo hubiera apostado por Doberman. Y pierde. Y qué lástima que no apostamos. ¿Qué eran? ¿Eran Doberman o eran pastores alemanes? Son dos pastores alemanes. Ah. Sí. La viste varias veces, ¿verdad? Esa. ¿Y los caballos qué raza eran? O sea, o sea... Yo... No soy experto en caballos. No, nunca he visto el tope. Entonces, no, 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 no sé. O sea, yo lo que conozco de caballos es cuando ponía el tope en televisión. Ajá. Y escuchaba por ahí a los comentaristas expertos en caballística que hablaban acerca de las especies y de lo que hacían. Y esta raza que hace y este otro que hace. La única que me selló es el corcel. Es la única raza que me selló, corcel. Yo nunca hubiera pensado que es una raza. Pensé que era un nombre genérico para referirse a los caballos. No sé. Es que no sé. No sé. Ahí sí me declaro completamente ignorante. Bueno, y el punto mío es que yo no... En ninguna película de John Wick sale el lápiz. No, porque es la historia del lápiz. Solo sale la historia del lápiz. Pero nunca se ve John Wick que diga... Como que se ve ahí en los libros que tiene, que el madre cura libros, ¿verdad? Como que se vea el lápiz ahí enmarcado o algo. Pero en la tercera sí se apea a alguien con un lápiz. Se lo tira, ¿verdad? No, creo que hace algo con un lápiz en la tercera. Pero no era un... O es en la segunda. En la segunda. Es en la segunda, sí. Es en la segunda donde se hace... Se apea a una gente, creo que en la escena de... En la escena de... De cuando tengo un lápiz y uno no se acuerda de algo, uno se pega en la frente. Uno hace así. En vez de... No, exacto. ¿Cuál de los dos es más efectivo? Este porque el dolor de estarse pegando, golpecitos en la frente. Así que inmediatamente se acuerda. Uno se harta. Pero creo que es en la escena de la estación del metro, en la que el madre se pelea con los mades y a alguno se los apea con un lápiz. Yo tengo la... En la tercera se apea al gigantón con un libro, madre. Madre, a mí me encanta esa nota de lea, lean. O sea, es como lean. Lea, hijo de puta. Sí. Sí, que se lo ponen en el hocico, es así. Golpeados a los iletrados. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es como el mensaje de John Wick a los antivacunas y antitierraplanistas. Yo tengo la teoría de que... Tengo la hipótesis de que lo de John Wick no era un lápiz. O sea, un lápiz de mina. Sino más bien era un lapicero, un bolígrafo. Y estoy casi seguro que era un bolígrafo. Es que, póngase a pensar, ¿por qué John Wick mató a la gente con el lápiz? Yo creo que mató a la gente con el lápiz porque el MAE era un... El MAE era un creativo que tenía este montón de lápices que uno... Como vos que tenés ahí ese montón de... Ese tipo de frasquito con un montón de lápices y de pilots y de cosas. Y que cuando uno lo busca, busca uno para escribir algo, ningún hijo de puta sirve. Entonces, el MAE es un creativo que no le sirve ningún lápiz. Y agarra a uno que piensa que es un lapicero sin tinta. Trata de escribir y el MAE entra en un ataque de ira y mata a un montón de gente. Incluyendo un cachorrito a patadas. La novia... Entonces, sale la leyenda. La novia le dice, MAE, cálmese un poco. Vaya a control de la ira. Y le regala un cachorrito de Beagle. Y le dice, MAE, le voy a regalar un cachorrito de Beagle para que usted se calme y aprenda a no matar un perro. Cuando está enojado. Entonces, ahí es donde comienza la primera película. Bueno, ahí es donde comienza y después pasa la vara. ¿Vos viste alguna? ¿Completas? Sí, todas, las tres. Sí. A ver, ok, ok. Y ahí es donde comienza la primera película. Nada más para manejar ahí como la trama de... Vos dijo que estás siendo y subestimando las habilidades asesinas del grafito que está en los lápices. No, no, no. El grafito es sumamente asesino. Gracias al grafito y las puntas de grafito, es que explotó el reactor nuclear de Chernobyl. Y vea cuánta gente ha matado a Chernobyl. Por las emisiones de radiación. ¿Por culpa del grafito? En realidad fue por culpa del gobierno soviético, también en Ucrania, que por tacaño, según nos dice Valery Legasov, el héroe de la historia que existió en la vida real, que descubrió que efectivamente el problema es que en los reactores estaban colocándole a las barras de uranio 325, 325, les colocaban puntas de grafito porque era más barato. Y eso fue lo que ocasionó parte del sobrecalentamiento. O sea, había un ruso, hay un ruso sacándole punta a un lápiz, cortándolo y poniéndolo en eso. ¿Y dónde es John Wick? De Rusia. Ruso. Los rusos y el grafito son peligrosísimos. Por eso es que, vean. Yo no estoy seguro que John Wick sea ruso. John Wick es ruso. Vea, parece que Monserrat... Don Monserrat... Pero vio la película, pero la vio... ¿Se llama Don Monserrat? ¿O es Monserrat disfrazada? ¿O qué? Este mae... Si yo eligiera... Ahora se disfrazó de hombre. Si yo eligiera entre las personas que están aquí a alguien para preguntarle algo acerca de un cómic o de John Wick o de lo que sea, sería a El Caballero. O sea, la apariencia me dice este mae sabe. Este mae sabe de esto. Que fue buscar a la gente por las apariencias. Y ella confirma. Ok, primera pregunta. La pregunta es esta. John Wick viene de un cómic, ¿verdad? ¿Es correcto eso? No, no sabe, mae. Qué decepción. Qué decepción. Porque ahí uno puede enterarse de si efectivamente es ruso. Que yo tengo mis dudas. Yo no estoy seguro que sea ruso. No viene de un cómic. Es una historia original. Ahora sí se está creando todo el John Wick... John Wick o verso. Dice Arturo que no viene de un cómic. Viene de una historia... Dice que era ruso e incluso se le crió en un orfanato ruso. Dice Arturo... ¿Dónde está Arturo Vichis? Se descubre en la tercera película. Cuando se va a la academia esta de ballet. Que es una academia de ballet disfrazada. Que es donde entrenó. Sí, pero es ruso. De hecho, su verdadero nombre... No puedo decir el nombre ahora porque es un despelote decirlo. Pero es como... Dice que se llama... Ajá, exacto. Pero como muchos gringos, o como muchos que se van a Estados Unidos, americanizan su nombre. De ahí viene lo del Doctor Strangelove en la película esta de Kubrick. Que era un ex diplomático militar alemán. Y que cuando se viene para Estados Unidos, porque Estados Unidos lo quiere para que sea consejero de guerra. Le pusieron... Se cambió el nombre. Se puso Doctor Strangelove. Y es eso. Es en broma todos los alemanes que eran... Verganstein un poco ahora si de repente eran Williams. Cuando se vinieron a Estados Unidos. Porque muchos eran del tercer Reich. Strangelove es un buen chiste para un neonazi. El Doctor Strangelove. Sí, sí. Y que es el que está en silla de ruedas con el síndrome de la mano extraña. Que es la mano... Tiene vida propia. Que es la mano nazi que se levanta. Bueno, no lo puedo hacer acá porque luego sale en YouTube y nos... Y nos cagan. Los disfraces estoy notando hoy que son bastante pues de... Propiamente presupuesto de pandemia, ¿verdad? Todos hemos tenido pues el... Nos hemos llevado el golpe en un año, ¿verdad? Porque hace un año eran ropa, maquillaje, mascarotas, sombrerotes. Ahora vemos a la Natalia con Amazon sombrerito. A mí me encanta el compromiso de Amparo con su disfraz. Porque ese disfraz yo creo que yo lo vengo viendo desde como el 2016. O sea, a mí me parece haber visto esa máscara como desde el 2016. ¿Cierto? Eso es... Es correcto, más o menos, dice. O le gusta mucho el disfraz. Yo creo que yo lo vi en un... Me parece que esa máscara yo la vi en un... Si no era ella misma, me parece que la vi en una... Un zombie parade de como el 2016, 2017. Una cosa de ese tipo. Es más, yo creo que... Amparo, ¿usted fue con ese disfraz alguna vez a una fiesta del Acid Bar? ¿O no? Creo que la estás haciendo más vieja de lo que es, ¿verdad? Yo creo que en época de Acid Bar Amparo estaba terminando el colegio posiblemente. Sí. Sí, sí, sí. Ahora bien, si le preguntamos a... Oh, por Dios, ¿qué es ese otro disfraz de ahí? ¡Golum! ¿Qué ignorancia de mí? No, ese es... No, ese es el... Ese es el bicho de... El momo. El Chabergwoki. No, el... Ani... No me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes, carajada? Yo lo veo. De buenas a primeras pienso que ese... Está buenísimo. Pero un Gollum feliz. No, ese es el que... Es una escultura que empezó a aterrorizar chamacos. O sea, el que habla Percho en el... En el... En un chiste. Sí, no, no, no. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, ese es un putazo horrible. Es perturbador. Ni idea. No sé cómo hace para ver. Ni idea, man. Madre, sí, hay una... Es un meme ahí que salió. El Momo se llama. Sí, el Momo. El Momo. El Momo. Momo la Momo. No, el Momo es el meme. El Momo. Es el Momo, el meme del Momo. ¿De qué estás hablando? No sé de qué estamos hablando. No, no, no conozco, man. Yo de esos temas... Vea, hay alguien ahí. Hay otro. Ahí está Arturo. Ya. Con un... Y una preguntilla, sí, para seguir con el tema de los disfraces. ¿Usted qué? ¿Se disfrazó de persona con dos dosis de vacuna o sigue con una? Nada más. No, y eras que me devolvieron... Yo me disfrazé de espía de... Te demás. ¿De espía de Te demás? Sí. No se nota, ¿verdad? Eh... No, le falta hacer un toque más chavacanillo. Pero, pero, pero... Meta un par de picha ahí en medio de la cosa. Ahí, me, 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 me. Y ya, con eso ya. Dice que estoy haciendo... Dice Pérez, está haciendo cosplay de Dross. Cosplay de Dross. Carlos Brown dice, momazo. Qué bueno. Momazo. Estoy mamando, estoy completamente... Es que es, es, es que nosotros, la verdad es que digamos, momazo es, dentro de lo que yo logré investigar del vocabulario Millennial, es como un buen meme. Le dicen momazo. El bicho ese se conocía como Momo. Ah, ok, ok. Entonces, si es Momo, en serio. Ajá, ok, ok, está bien. Estoy completamente MFT, eso es una cosa ya de una bronca generacional. Y ese, y el Momo viene con el, con el, ¿qué cosa más espantosa? Viene con el pelo y todo, ¿no? Y el Momo viene con el sombrero, o el sombrero es aparte. No, el Momo no. ¿Qué va a tener el sombrero? El otro, el otro es San... Se quita el sombrero. San Patricio Momo. Tiene las orejotas. Ah, las viene con las orejas. Qué buenas las orejas. Con las orejas, sí, por eso no puede. Está bien bonito. Qué bonito. Qué hermoso. Esa máscara. Pero, ¿a qué se refiere con espía de Te demás? Sí, sí. Espía de Te demás. ¿Qué, viene a copiar más contenidos o qué? Sí, a darle contenidos a la gente de Te demás. Ah, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Va a agarrar mañana? ¿Alguien se va a disfrazar de John Wish? Puede ser, puede ser. A uno de los más de deportes. Sí, un buen espía no diría que... Un buen espía. Que viene a espiar. Un buen espía, sí. Exactamente. Ahora, ¿un mal espía? Un mal espía dice que es espía. Sí. Para empezar. Sí, empezando por ahí. Sí, pero yo no he dicho que soy espía porque yo dije que viene disfrazado de espía de Te demás. Ya, sí, eso es. Pero todavía en el personaje... Digamos, si yo fuera el personaje del espía de Te demás, entonces vea la diferencia. Pregúnteme si soy espía de Te demás. ¿Es espía de Te demás? ¿Sí o no? No. ¿Seguro? Sí. ¿No me está mintiendo? No. Que levante la mano el que es espía de Te demás. ¿Te demás lo envió? No. ¿Le está pagando Te demás por venir acá? No. ¿Conóce a Te demás? Ahí está, espía. Vio, vio, vio. Yo soy buenísimo, madre. Detectando espías. Porque usted es... Está interrogando. Claro, porque usted es John Wish. Obvio. Entonces puede detectar espías de Te demás. ¿Quién te envió? Perra. Porque a mí me cuadra meter un poco más de agresividad al final. ¿Vos crees que Perra lo use John Wish como insulto? No, no tanto. Pero yo soy latinoamericano. Lo usaría porque es un madre de perros. Entonces más bien usaría como insulto como gata. No, gatas acá en Te demás no se... Bueno, en Te demás sí se pueden. A la juela no se puede decir gatas. Ahí sí ya me vuelven a maquillar la cara otra vez. ¿Verdad? Mae, yo le puedo decir que nos llegó... Bueno, de hecho lo puedes revisar en... ¿Cómo se llama? Lo puedes revisar ahora después de que comencemos. Cuando... Ahí nos reportaron un espía que tenemos. Nos reportó un pajere. Nos reportó una copia de... Que te hicieron a voz de Te demás. Y ahí está. Y aquí está la... Bueno, de hecho la voy a pasar ahí. Para que la veas. Pero ahí está la copia. Que te hicieron. A ver qué carajos. Vamos a pasarnos aquí. ¿Cuál es? Es esta. Exactamente. A ver. Dice... Emerson preguntó... Esto es un comentario en donde? En Instagram. Eso no sé. O sea, mi fuente. Eso fue lo que me envió. Parece... No sé. Emerson, mi segundo equipo. Sí. Esto es para la gente que está viendo... Escuchando la versión en que es como de escuchar. Mi segundo equipo. Emoji de carita riéndose con lágrimas. Otra vez. Tres veces el emoji de carita con lágrimas. Es cierto para la gente del podcast. Ajá. Soy guadalupano. Puño, corazón blanco con... Que son los colores del equipo de Guadalupe. Exacto. A lo que le responde Don Te demás. ¿Cómo agarrármela con la mano? Perdón. Me quedó picando. ¿Qué te parece? Guau, guau. Es más, vamos a hacer... Ahí está. Eso se amerita un... Oh, guau. Un oh, guau. Un oh. Oh, guau. Un oh, guau también. Qué pena a lo que ha llegado Te demás que incluso una cosa tan simple como un insulto tan corriente, tan vulgar, tiene que hacerlo. Y encima hacerlo mal. Hacerlo mal porque le puso al final, perdón, me quedó picando y se cago en todo. Eso, eso, usted no pide perdón. Usted nada más le agradece a las masas por la genialidad de haberlo hecho en el momento correcto y el aplauso, y recibe el aplauso de una audiencia que le aclama su timing. Eso es todo. Usted no dice, perdón, me dejó picando. ¿Quién puto es el community manager de Te demás? No sé, May. Ha de ser un tierroso que pide perdón. Ha de ser un tierroso el community... Vamos a decirlo así como para buscar bronca. El community manager de Te demás ha de ser un tierroso que pide perdón. Porque eso es de tierrosos. No solamente copiar... Pedir perdón es de tierrosos. Copiar el amagarrámela con la mano, sino hacerlo mal, y pedir perdón. No sea, huevón. ¿Qué tierroso que es eso, ah? Sí, 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 sí. Si vas a copiar, copia bien. Si copias mal, es como ir a hacer un tributo a tantas bandas, tributos, tipo tributos Stone Temple Pilots, y cuando estás cantando ni te sabes bien la letra. O no puedes hacer bien la hijueputa interpretación porque no sabes hablar bien inglés. O un tributo a Coldplay. O a Pearl Jam. Esas son las varas que se cagan en los tributos. O sea, si vas a copiar, hacerlo bien, al menos. Qué pena, Te demás. Yo pensé que éramos amigos. Ok, guarda ese lápiz, ya no... No, no, como que voy a guardar ese lápiz de mierda, lo voy a dejar ahí para conservar. En fin, ya me calenté, ya me enojé. Vamos a probar las noticias mejor. Antes de comenzar el programa de hoy, pues habremos comenzado, porque ya me calenté y acá tengo el lápiz para matar. Sírvase el presente informativo. Facebook cambiará su nombre a Meta. Esto está para que, mejor no digo ni mierda, para que Te demás lo agarre y le metan el cesta. Están desesperados por decirlo, para luego pedir perdón por mamá. Eso es lo que son. En fin, la idea de Mark Zuckerberg es dejar de lucrar con caras y empezar a lucrar con Meta. Dice fabricante de bolsas de basura cesta. Desde ya está buscando conversar con el Zuckerberg para una eventual colaboración muy lucrativa entre los dos. Estados Unidos declara personas jurídicas a los hipopótamos de Pablo Escobar. Los hipopótamos del capo pasaron de ser potenciales mulas a potenciales personas por una resolución de la corte. Dichos animales se están reproduciendo aceleradamente y se debe controlar su población. ¿Quiénes declararon personas a los hipopótamos son los animales a los que nos referimos? En la solicitud de los hipopótamos solamente decía, parche, visa o plomo. El Ministerio de Salud le retira permiso a Pajero. Ah, pero si quieren que les pague impuestos los hijueputas, pero ahora me retira... Ah, no. Ah, perdón. El licor Pajero tiene irregularidades en su fabricación, por lo que fue suspendido el permiso para restregarse en las gargantas de los consumidores. La bebida era la favorita de quien tiene un Mitsubishi Pajero. Los fabricantes dieron un significado literal a la frase, quedar ciego por Pajero. El licor era consumido sin liga, porque si es Pajero no liga. No es cierto, no es cierto. Vea cómo estas se reproducen y todo ahí. Qué lindo. El Tribunal Supremo de Elecciones rechaza candidatura de Camilo Rodríguez. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo lo que debieron haber hecho las editoriales con la mitad de sus libros y las personas sensatas con sus comentarios. El Tribunal alegó que la cuota de narcisistas contratados por partidos de alquiler se agotó ya más rápido que las entradas de Coldplay. Y hablando de Coldplay. Coldplay plantará un árbol por cada entrada vendida al concierto en Costa Rica. No se sabe la especie, pero se cree que va a ser el sauce llorón. El gesto será un tributo a Etiquet y cómo se plantó a los usuarios y también a los revendedores que se van a plantar al montón de pavos. Carlos Alvarado impuso Beto a rebaja del Marchamo y Oscar Arias lo apoya. Y se reo y dice que eso es culpa del PAC. Y es que tienen razón. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Matar. Antes de... Dormir ¿Qué le pasa? Qué palabra tan fea Qué cosa más Hay gente que como que tiene una tendencia A escoger las peores palabras Y las quieren así Y así empieza la paja nocturna O así prosigue Yo no sé ni cuándo empezamos Esto es la paja nocturna Vivital antes de dormir Transmitiendo aquí desde la ciudad de Tibás Y la gente le está gustando el programa Tanto así que vea cómo nos llueven Llueven los likes Una semana haciendo gráficos Para esta mierda En fin, llueven Le recordamos que si a usted le gusta la paja nocturna Dele el botón de suscribirse A la página de Facebook Y a la página de YouTube sobre todo Sí, sí Dele like Ponga un comentario Pongan comentarios Porque los comentarios nos sirven para que el algoritmo La inteligencia artificial De YouTube Diga que hay movimiento aquí Sí Se me olvidó que yo tenía esto Que antes se pasaba Bienvenidos a la paja Pero me di cuenta Que si uno se pone a leerlo A ese ritmo Sí Suena como un anónimo Me mierda El podcast número uno De Costa Rica Y del mundo entero Es verdad Por favor Así se lee Sus cámaras Y micrófonos Para no sentirnos Tan solitos Es como una mezcla entre Gollum y Juan Diego Castro Deberíamos grabarlo para Deberíamos ponerlo en la En la En la introducción Así como lo acabas de leer Sí Una y otra vez Una y otra No para que se salga todo el mundo de la reunión No Que por cierto Hablando de lápices Me acordé que el otro que es famoso Por enfrentamiento de cómo asesinar con lápices Es el Joker de Heath Ledger Ah Ese sí fue un lápiz Ese sí fue un lápiz Probado Y doble mérito Porque el Maek clava el lápiz En una mesa Exactamente Que eso ya involucra Cierta técnica Y luego Totalmente Como que lo desaparece O sea el Maek Ojo No solamente mata a un Maek Con un lápiz Sino que hizo un truco de magia Sí Porque hizo It's gone John Wick no hizo otro Truco de magia Es verdad El Joker lo que hace Es que agarra Y clava el lápiz En la mesa Ajá Y después le hace una Una Lobotomía A un Maek Con el borrador Del lápiz Exacto O sea Y magia Tres cosas Sí Lobotomía Truco de magia Con lápiz Y asesinato Ni siquiera lo asesinó Con la punta Porque si usted se pone a pensar Maek Este Maek ¿Cómo va a matar a ¿Cómo va a matar a alguien John Wick con un lápiz? Con la punta del lápiz Pero el Pero el Joker Lo hizo con el borrador No me acuerdo Maek Es que como va a Es que clavó el Clavó el lápiz Entonces ¿Dónde está la punta? Donde clava Con el borrador Entonces tuvo que haber matado De ahí viene La metáfora esta De te estoy borrando Los recuerdos Porque Cuando le hizo La lobotomía Fue con la zona Del borrador Del lapicito Ajá Porque la parte Punteaguda del grafito Fue para pegarla A la mesa Eso fue lo que Pero se puede ver fácilmente En la película Si la punta está para arriba Si tiene la punta derecha Tal vez es que El Maek Venía con un lápiz especial Como los magos De doble punta Los magos vienen con Vienen con equipo preparado ¿No? ¿Cuántas veces no anda uno Con unas naipes Y los naipes tienen doble Doble cara? Por ejemplo Tienes de un lado El as Y por el otro lado Cuatro de tréboles Tal vez el Maek El lápiz tenía un resortito Y el Maek No se le clavó Exacto Y el Maek Cayó inconsciente Del pichazo Que se llevó en la mesa Cuando el Maek Lo agarró Exacto Tal vez el Maek Ni existía Era un dummy Ah puede ser Eso pasa Es que yo oí Los secretos De los magos Revelados Aquellos programas Que daban antes Creo que eran en VC O algo así Que ponían al mago este Bombetazo Enmascarado A revelar Todos los secretos Que ahí está El mago Enmascarado Carlos Brown Carlos Brown Es el mago Enmascarado Y de ese mago Se cagó en su carrera Porque después de eso Nadie quería verlo Cuando el Maek En el último episodio Se revela Y se desenmascara Y dice Soy el mago Bla 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 Del mago Ya nadie le da brete Porque ya todo el mundo Sabía el brete Y el problema Tiene una pierna En una parte hueca De la mesa Que va a dar Con la pata De la mesa Entonces Están metidas acá O tienen una hermana gemela Que se cambia En otro lado Ellas son las que asumen Los riesgos Ellas son las que Están Moviéndose Tienen que hacerlo Con un timing Perfecto Tienen unos asistentes Que se encargan De ver toda la parte De las luces La utilería Ellos son los que Hacen todo el brete El mago Nada más está Y es el mago Que se lleva Todo el crédito Al final Tiene toda la razón De haberlos cagado Porque lo que el mago Dice es que Que los trucos Estaban muy viejos O sea Que todos los magos Están haciendo trucos Que ya Pasan de 50 años 100 años Si 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 Entonces por eso Fue que se cagó en todo Por eso Blaine Dejó de hacer magia David Blaine Y Blaine Se volvió un puto fakir Un performer Si porque Blaine Ya dejó de Que era Voy a meterme En esta casita En este cajón De vidrio Y no voy a comer Por un mes Y yo Donde está la magia Hijo de puta No 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 Es que yo nada más No voy a comer Durante un mes Y ahí me van a ver Meditando Y nada más voy a beber agua Y ya Pero vas a Vas a desaparecer Vas a hacer Unos trucos de cartas Vas a levitar Menos Las cámaras Algo Si fracaso Mientras te morís de hambre Puedes hacer trucos de cartas No Si fracaso Mi alma se va a elevar un poquito Cuando se vaya para el cielo Eso es por mucho lo que podría pasar Pero Llévate unas monedillas ahí Para Aunque sea Para que cuando te estés muriendo de hambre Desaparezcas unas monedas O algo No Ni mierda Nada más Nada más es tener hambre Eso va a ser lo que Ese va a ser mi truco Hay un episodio muy viejo De la paja Que me acabo de acordar Que creo que En algún momento se habló De los secretos de Jesús revelados Que más o menos Agarra el formato De secretos de magia revelados Pero aplicaba Todos los milagros de Jesús Ah Igual Te acuerdas Con la voz en off Y era así como de que El milagro dice Que caminó sobre el agua Ese era Ese es David Blaine No Me refiero a Bueno Blaine caminó Sobre el agua Pero No hay alguien que había hecho Los milagros de Jesús ¿Quién? Mind Freak Ah Mind Freak Sobre el agua Criss Angel No no pero Pero es que Alguien tiene ese show Que estás hablando No 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 Pero es que yo lo que digo Es agarrar secretos de la magia revelados Pero hacérselo Aplicárselo a Pero aplicárselo a Jesús Ah Y aquí la historia de Jesús Caminando por el agua Y salvando a Pablo Lo que no saben Es que tenía a Pedro de asistente Sí El cual tendía unas redes Justo a 5 centímetros Por debajo del agua Y las tensaba Y las tensaba Entonces Jesús caminó por esas redes Porque eso es lo que hacía Criss Angel El mago era buen equilibrista Criss Angel caminó por Por unos paneles de policarbonato Sí pero Vos te diste cuenta O sea No sé si lo notaste Pero digamos Esos trucos Bien que mal El mago tiene que tener Cierta pericia física Y para hacerse millonario Con esos trucos Algo tiene que tener Mínimo practicada Mínimo algún brete Tiene que hacer Mínimo equilibrio Porque hay unos Que se necesita mucho equilibrio O sea muy buen equilibrio Condición física ¿Cuál es el mayor truco Que hizo en toda su carrera David Copperfield? ¿Desaparecer la estatua de la libertad? No ¿Ligarse a Claudia Schiffer? Eso es el mayor logro De la carrera De ese hijo de puta Con lo feo que era Y metido con Claudia Schiffer Este chiste Hubiera matado En 1995 En 95 Cuando Claudia Schiffer Todavía era como importante Hubiera sido show Nos hubieran usado De show de apertura David Copperfield Yo voy de una vez Me invitan en Comedy Center Para hacerle el rose A David Copperfield Y todo Pero secretos Ah bueno Y el otro era como De secretos de la magia Revelados de Jesús Pero la multiplicación De los panes y pescados Ajá La historia cuenta En el Nuevo Testamento Que Jesús multiplicó Y alimentó a multitudes Lo que no saben Es que la canasta Era hueca Y Magdalena Venía de cocinar Toda la noche anterior Mil pescados Y mil panes Estaba metiendo Desde abajo De la canasta Sin fin Hay un hueco En la montaña Y de ahí Había un sistema Hidráulico Que tiraba ahí No hidráulico No Como los de los bancos Que disparan como En apresión Con aire Ajá Y tiran el toco ahí Ajá Entonces disparan Los pedazos de pescado Ajá Sistema neumático Sí Neumático es Viento Y hidráulico Es agua Sí Pero debería ser Hidráulico Porque tiene que pasar Oiga Ahí están ya regañando Ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? Problemas de familia No sé No creo que nos está aportando Algo A lo que A como Jesús Convirtió panes En pescados ¿No? ¿No fue eso? No Multiplicó panes Y pescados Multiplicó panes Y pescados Había como cuatro Ajá Y no se sabe cómo Pero multiplicó Que tampoco es tan milagro Eso lo hacen todas las mamás En algún momento Uno llega Con 20 compañeros Del colegio Y dice Hey mami Tenemos hambre Y la mamá Tenía que hacer Unos milagros Misteriosos Para alimentar A 20 hijos de putas Entonces Realmente No es así como Que tan exclusivo Del hijo del hombre ¿Verdad? Es cierto Es solo Ser mamá Y tener un instinto Ahí de supervivencia Este Apto Digo yo Digo yo Sí Que Ese está bonito Y resucitar A Lázaro ¿Qué habrá pasado ahí? La historia cuenta Que resucitó De los muertos Al gran Lázaro Lo que no saben Es que Lázaro Nunca estuvo muerto Lázaro era fácil Qué fácil Y se quedó dormido Y sabía Estos mades Que tienen Manejo Perfecto Como Batman Creo Y otros superhéroes Que tienen una facilidad Para bajar su ritmo cardíaco Casi que anulo No creo que haya sido necesario Porque ahí Lo que se necesita Nada más Es un grupo de médicos Inútiles Que no sepan Diagnosticar a alguien Que está muerto Como los del exorcista Habían un montón Sí Que en ese entonces No había médicos Exacto No había nada Había un curandero ahí Que por mucho Te ponía un trapo En la frente Para cuando tenías fiebre Madre Lo veo uno haciendo Un poco feo Y dice Madre ya palmó Ya Exacto Médicos inútiles Los del exorcista Que para mí Esa película Que yo soy Super fan Del exorcista La primera Y para mí No existe película Más cristiana Que el exorcista Porque es la película Más anti ciencia Y anti medicina Que existe Porque toda la primera Mitad de la puta película Se va pintando A los médicos Neurólogos Pediatras Psiquiatras Como unos idiotas Porque nadie Logra dar en el clavo Y al puro final Es que dicen Yo creo que Bueno Tal vez Verdad señora No es opinión Oficial No es una opinión Médica Pero Yo creo que tiene El diablo Entonces yo le Recomendaría Que le haga ahí Un exorcismo Ese pasuso Que se tiene ahí Eso sería muy preciso De parte de un médico Porque O sea Que tenga un demonio Y que no sea un demonio Y que ya no sepa Un demonio babilónico Y no sea un demonio cristiano Probablemente Eso es como que Los ponen como unos mamadores Que detecte la raza No no Probablemente solamente Dijeron Como quien dice Un madre que no sabe Es un perro Es un demonio Tiene un demonio ahí Es un demonio Pero El exorcista Para mi es la película Más cristiana que existe Porque quienes son los héroes Dos sacerdotes Todas las películas De posesiones diabólicas Son una constante predicación Sí Porque no hay una En la que digan Es el diablo Y llegan a exorcizar Y todo Y de repente Llega un neuropediatra Y dice No imbécil Esta chiquita Tiene un tumor En el lóbulo frontal Que afecta El comportamiento Exacto Hay que hacerle una cirugía Y es benigno Es benigno Entonces se puede quitar Eso no lo dicen Porque es más fácil Hacer el exorcismo O el exorcista Que llegue y diga Ma, esto no es un exorcismo Esta persona tiene O sea, no merita un exorcismo Lo que tiene es hambre Pero en la película Le hacen mil exámenes Salen esas tomas Con la tecnología De ese entonces ¿Verdad? En la que le hacen mil Hasta la médula Se la tocan Mil rayos X Tienen unas placas enormes No sé si te acordás Que hay una escena En la que hay unas placas Tamaño cuerpo humano Que las pone Contra unos paneles De luz enormes Para que quieren ver Placas tan grandes Para que es tan necesario Ver radiografías De ese tamaño Y todo para decir No encontramos nada señora Entonces esa señora Se gasta La primera mitad De la película Una fortuna en plata Que probablemente Se gastó Los mejores médicos Del país Para que al final Le digan Yo creo que mejor Yo se los de un sacerdote Y los sacerdotes La curan Es la película Más cristiana Que existe El exorcista Esa es la que Se lleva el premio Es más Es tan cristiana Que deberían ponerla En Semana Santa El exorcista Debería estar En Semana Santa A la par de Ben Hur Es verdad Los diez mandamientos Y pone a la gente A rezar Porque la gente Se caga Claro Porque todo el mundo Está cagado por Regan De ver a la chiquita Ahí masturbándose Con el crucifijo Y fuck me Fuck me Y aprovechan Las misas Y las procesiones Y dicen No no Ni mierda Yo me siento Un poco así Voy a ir a una procesión Porque si no Algo decía así La chiquita Dice Arturo Que efectivamente Pega la punta En la mesa El borrador Queda para arriba Y le pega la cabeza Que entra por el oído El borrador Entra por el oído Del asistente De magia Del Joker Y ahí es donde Lo que le jode Si entra por el oído Lo que le va a joder Es el área de Broca ¿De Broca? Sí, el área de Broca Que está relacionada Con Con el taladro Con la comprensión Del lenguaje Ya por eso dicen Que a veces Alguien tiene un lenguaje Que taladra Una cosa de ese tipo Taladrante Un lenguaje taladrante Lenguaje taladrante Yo Alguien tartamudo Como yo Es como un lenguaje taladrante Porque es Porque es Como taladritas Yo diría Más desesperante Pero sí puede ser taladrante También Sí Dice ¿Qué dice? ¿Quién es? Sigue Arturo Arturo ahí está Con sus vulgaridades Vamos a ver Más bien no le le dé a ese Pero es algo Que no es Que no es de Dice Natalia Apuesto mil colores Que gana Pérez No sé No sé Que está Yo creo que Se equivocó de chat Están en el chat De apuestas De apuestas ¿Cómo se llama? Ilegales Ahí Dice Arturo Llorando Más me pide Que sea interactivo Uno Y después se enoja No Arturo Más yo no me enojé Tranquilo Más no diga vulgaridades Suena como Luis Pablito Ya con voz de adolescentes Luis Pablito Ya con voz de adolescentes Quise decir Luis Paulino El personaje que decía Medina en uno de sus shows Del hijo de una amiga Que hablaba feo Que habla así Gracias 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 por mencionar eso Y de verdad Te lo agradezco Se refiere a un niño Del que yo hablo En mi primer especial Con todo respeto Que está disponible En Spotify En todas las plataformas De streaming Y su versión enviado En javiermedina.net Slash tienda Y si ya está ahí Pues de adivine qué Puede ir también Pues directamente A comprar el bendiciones Que también está En javiermedina.net Slash tienda Que es el último Gran especial Que tengo de ahí Ok Por eso es que me contratan Pabaras de streaming Que se vaya A T de más Que se vaya a T de más ¿Quién? ¿Quién? Es tan cristiana Que se vaya a T de más El exorcista No Si es tan cristiana Probablemente The Big O The Big O La pone Pero a las 7 de la mañana Después de la misa La paja nocturna Ahora en podcast Pues demuéstrame De una vez Tu poder satánico Mira es que tengo algo Que Creo que lo comentamos Anteriormente En el chat En programas anteriores Pero nunca mostré La evidencia Porque ya Ya pregunté Y pregunté Con los principales Que más se han estado presentando Le pregunté A Ubalesca A Ugalde Y a Rodrigo Villalobos Que son como los que Más o menos Pensaría yo Que me podían ganar En la contienda Pero no Efectivamente Soy el primer humorista Costarricense En actuar En una boda Inclusiva Ahora si Ya queda registrado De que el pasado 29 de agosto 2021 Yo fui el primer humorista Nacional En actuar En una boda Inclusiva Ya Como puedes ver Esa es la boda De Michael Y Ariel Eso fue el 29 de De agosto No 29 de agosto El último día de agosto En el En el hotel Radisson En Chipe Esa fue la primera La segunda Que esta si es como La que quedó Esta fue la que sacó La fotógrafa oficial Obviamente yo me quité La mascarilla Por 3 segundos Les dije Son 3 segundos Que yo me quito Esta mascarilla Porque yo venía Recién vacunado Y luego Les pedí Que si me podían ayudar Para hacerme publicidad Para futuros eventos Y bodas Y otras cosas Entonces yo les dije Que si podíamos grabar Un comercial Ahora que estamos Hablando de vender cosas Entonces yo les pedí Que hicieran Que hicieran esto Y estamos en la boda De Ariel y Michael Estoy muy contento De formar parte De esta actividad Tan bonita Una actividad En la que representamos Un avance En los derechos humanos Espero Que se haya divertido Todo el mundo Como se están divirtiendo Los novios ¿Verdad? ¡Ariel! Un saludo para Michael Y Ariel Que son escuchas ¿De serio? De La Paja Sí, son escuchas De La Paja De hecho Deberíamos un día Invitarlos aquí Al en vivo Aquí al Zoom Sí, son de Son de De Viven en En Los Bambúes En este condominio Que está por 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 San Sebastián Ajá Los Bambúes es famoso Porque albergaron Al Matagatos Porque el Matagatos Era de ese condominio Ya no Lo echaron Y Porque albergan Aparentemente No estoy seguro De que De que sea 100% Confirmado Pero aparentemente Hay un considerable Número De LGTB Que viven En el En el edificio ¿En serio? Exacto Qué loco Qué bueno El chiste era De que La leyenda cuenta Que en un día despejado Se puede ver Si usted le presta atención Y se concentra Puede ver Un hermoso arco iris Que va Desde el edificio De los Bambúes Ajá Hasta el de Teletica Qué bueno Los Bambúes es como La Conecta Cómo se llama La 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 olla de oro Están las dos ollitas Al final del Exacto Solamente que la olla de oro En el edificio de Teletica Pues sí Obviamente todos sabemos Que es de Big O Pero en el otro lado Si dicen que se ha visto La olla de oro A veces La olla de oro En los Bambúes Está bonito Está bonito Aparentemente No solamente Nos está copiando Te de más Porque nos han enviado Un audio El señor Tengo entendido Que es el señor Keylor Peña Peña Sí Ahí está el apellido Por lo cual Asumo Que se valía Decir Sí porque puso El apellido Keylor Peña Y resulta que Don Keylor Peña Me ha mandado Un audio Que de hecho Lo voy a poner En este preciso momento Vamos a quitar Esto aquí un momentito Que me dice Que lo logró grabar De un anuncio De radio No, no, no De radio Columbia No, no lo voy a hacer Menos con el disfraz De bebé Que está ahí Esto aparentemente Lo grabó Don Keylor Y nos dice Que efectivamente Están robándose Ahora Peña Más roba ideas Roba conceptos Roba chavacanerías Radio Columbia Roba canciones Ah, no me diga Como su usuario O la clave de su cuenta Bórrelo O cuelgue inmediatamente Porque se trata De una staff Su entidad financiera Nunca le solicitará Información Que permita El acceso A sus cuentas Mejor desconfíe Y evite fraudes Y vos Que contrataste Al madre La marimba Para que te hiciera Esa canción Madre O sea Yo no creo Que haya sido Que contrataron Al mismo Compositor Yo creo que Se la robaron Al xilofonista Al marimba Es que hay una marimba Me dan ganas De sacar el lápiz Cuando veo Que están haciendo Estas cosas Hay un marimbero Hay un xilofonista Un ma de Pfeiffer Hay un ma de Pfeiffer De hecho Que es este Pequeño país A la par de Armenia La persona que compuso Esta sinfonía Que acompaña A Cartas a la paja Que es exclusiva De acá Porque fue contratada Exclusiva De hecho Parte del plan Era que compusiera La vara Y luego muriera Para que no Se le contratara En ningún otro lado Y de hecho Así fue Falleció Pues por motivos Misteriosos No tuve nada Que ver en eso Aunque en el contrato Decía que tenía que Morirse después De hacer esta canción Y luego me entero Que está Radio Columbia Agarrando esto Para hacer Y encima Para un anuncio Todo sin gracia Una vara ahí Recuerden pagar Estimados vecinos Casi que pudimos Haber usado esto Para hacer Estimados vecinos Y que suene Andamos recogiendo Latas Putadas de metal Cocinas Refres Lo que ustedes No usan Nosotros Nos sirve Para fundir Gracias Usted sabe que horrible Sería que suene Esto con la La chatarrera Entonces Yo no sé Yo no sé Ya que hacer Yo a veces Me dan ganas De sacar mejor El lápiz Me empezar a ir A darme una vuelta Primero a Te demás Y luego a Radio Columbia Con mi lápiz Hacerte un tour De lápiz Hacer un tourcito De lápiz De Killer Pencil Porque ya Ya es mucho Ya es mucho Más allá Que lleguen A estos extremos El mongol asesino Primero Te demás Copiando Cuidado Primero Te demás Copiando Lo que yo Muy sutilmente Le copia A Video Match Con el agarrarmela Con la mano Luego Estos más Agarrando una canción Que contratamos Directamente Un compositor Que después de componerla Se la había negociado Para que muriera Para que no le compusiera Nada a nadie más Con lo que cuesta Conseguir un Xilofonista Barato en estos tiempos Y después tú A morirse Después de componer Su última gran obra Maestra Ya es el colmo Que sigue Que sigue ¿Cuál va a ser El próximo plagio? Solo plagios Hay más Solo plagios Pero en fin Cartas a la paja Siempre felices De tener a gente Escribiendonos Recuerden que pueden Escribirnos a Info Arroba La paja Nocturna Punto com Para contar su anécdota Su historia Su comentario Su reflexión Su chiste O todo lo que le dé La puta gana Contarnos Puede hacerlo Y con suerte Se compartirá Y será parte Del programa Tenía que Locutar Oiga Locutó Bien bonito Gracias ¿Qué hago? ¿Leo la carta? ¿O la leo usted? ¿Puedo? ¿Leo eso para tomar la cuenta? La carta es de Johinder Que nos dice Chasquidos Pájeres Les comento Que recientemente Fui De paseo A la zona norte Del país A visitar a mi familia Y entre mis días De estadía Me parafrasearon Un dicho Lo cual El cual no entendí Y dado que ustedes Son unos genios Del idioma español Ay ya Gracias Decidí preguntarle Su significado Dicho esto Les pregunto ¿Cuál es el significado? Ya dijo ¿Cuál es el significado De la frase? Abre comillas Cada quien Pela su vaca Atentamente Johinder Ese dicho Está Exactamente Para que lo descifre El profe Luis Hernández Yo no tengo Idea Yo creo que sí Primo Yo creo que eso Lo tiene que decir El profe Hernández Que sabe Esas cosas Pero Pero Cada quien Si tiene plato Primo Y vamos a seguir Con vacas Es más que se emocionan Con un tema Y lo tratan de extender Una semana más Es que la vez pasada Hubo algo de vacas Que era La pose La pose La pose de la vaca La postura La pose del camasutra De la vaca La vaca echada La vaca echada La vaca echada Bueno Cada quien Pela su vaca Bajo Varias preguntas aquí Cuando Utilizamos el verbo Pelar Estamos hablando De qué O sea Porque una vaca No es como un banano Que uno la pela Una papa Como una papa Pela Pelar Una vaca A mí siempre me ha molestado La frase ¿Sabes qué? Usted me la pela Usted me la pela ¿Qué me pela usted? Exactamente ¿Qué me inspira usted A pelármela? No, usted me la ¿Qué me estoy pelando? No, no, no Usted no me inspira A pelarme nada Usted me la pela Me la pela O sea Yo lo mando a usted A que me la pele Me la pele Exactamente No me gusta No me agrada eso Me parece que es un imperativo Muy invasivo Que usted se tiene que hacer O sea Eso significa Que la otra persona Se acerca Y se la pela Sí, pero ¿Qué me está pelando? Porque cuando yo me equivoco Uno dice Me la pelé Me la pelé Entonces, ¿por qué ahora Yo le digo a usted O sea, que usted me la pela Exactamente O sea, usted se equivocó conmigo Eso es lo que está diciendo Usted me la pela Pero ahora dicen Que no, que me la pela es Me vale Usted no me importa Lo cual Me lleva a pensar Entonces, ¿por qué dicen Que cada quien pela su vaca? O sea, yo tengo derecho A que a mí no me importe Mi vaca Lo cual significa Que Cuando alguien está agarrando A mi vaca echada Yo tengo todo el derecho A que no me importe De ahí viene Me la pela Mi vaca me la pela Es mía Yo decido Qué le pasa Y qué no le pasa Si yo quiero que un hindú horny La agarre La agarra Yo estoy de acuerdo Lo que pasa Lo que pasa es que La vaca se equivocó Porque la vaca dice Me la pelé ¿Verdad? Imagínese una vaca Que le está diciendo Usted sabe que Usted me la pela Ajá La vaca Hasta ahí vamos bien La vaca La vaca En su rumeo ¿No? Sí En su mugido En el mugidito La vaca dice Usted me la pela Ajá A la vaca no le importan Los seres humanos Los seres humanos Ok, correcto Exacto Entonces Es algo así como Tu cuerpo Tu decisión Correcto Entonces Cada vaca A cada vaca Le pela Cada quien pela Su respectivo A cada vaca Le pela Su respectivo Dueño Pero aplica Ganadero Aplica al dueño Ok A cada vaca Le pela Su respectivo dueño Entonces Cada quien Pela su vaca ¿No? Porque La acción de pelar Es que es la aplicación Una persona Es que es la aplicación De interés En la vaca Pero la vaca A su vez Tiene todo el derecho De elegir Si usted se la pela o no No me convence La línea lógica De ese pensamiento Es una Manera abstracta De referirse A la propiedad privada De la vaca A mí me parece Que esto es Como una fiesta En la que hay Un montón de vacas De la que Cada persona Cada persona Lleva una vaca Ok Y la fiesta Por alguna razón Las vacas Vienen cubiertas Y Las personas Tienen que quitarle La cobertura A la vaca ¿Qué putas Estapes Esa mierda Que es Ojos bien cerrados Versión vacuna Esa mierda Es una orejilla Rara de vacas Que usted la lleva Vestida Cubierta Yo no llevo A la vaca vestida Yo nada más Le pongo una lona Encima ¿Quién le pongo Una lona A una vaca? Dima Alguien que No quiere que se le moje La vaca O sea La está tapando Sí Con un plástico Con una lona ¿Por qué te imaginaste Algo de encaje? Aquí no estamos hablando De cada quien pela su vaca Estamos hablando De cada quien Pela su vaca No quien tapa su vaca No pero es que la vaca Tiene que venir tapada Para después poder pelarla Tal vez no ¿Cómo vas a pelar Una vaca Que no está tapada Ni que fuera ¿Qué pasa? Pelarla es sacarle El pelo Estamos en Halloween Y me tengo que meter En balas más Más oscuras Pero ¿Qué pasa Si estamos hablando De unos fabricantes De cuero? Ah Ajá Y acá es más bien El Mike Que dice Yo tengo derecho A hacer lo que me dé la gana Con mi vaca Si la quiero tener Para que me haga La posición de la vaca echada La tengo para vaca echada Si la quiero pelar Para hacerme una jacket Si me quiero ser una jacket Y un sombrero Lo hago Porque es mi vaca Mi vaca Mi decisión Ok Y a la vaca le importa también Por eso es que la vaca dice Sabe que usted me la pela Pero mejor no La vaca no quiere ser sombrero Yo no creo que tenga que ver Con que a la vaca Le pele a alguien Pero si la pelan Posiblemente Si la pelan Ahora de que quiera No quiere Pero Pero la frase dice Sorry Yo soy el dueño Y no le entiendo Creo Creo Es una interpretación Yo creo que esta es una de esas frases Que son así como Película de Tito 12 Con mil interpretaciones La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow Le recordamos que la próxima semana Es domingo 7 Domingo 7 Pasamos de un Halloween A un domingo 7 O sea Vamos bien Domingo 7 Domingo 7 de noviembre A las 7 de la noche Transmisión vía Zoom De la paja nocturna La paja nocturna Vivital Antes de dormir El mejor podcast Del maldito Estúpido Universo Conocido Y fuente de Inspiración O copia De T de más Y Radio Columbia De Radio Columbia De de los creativos Que hacen anuncios Para importadora monje De los creativos De todo el puta país Para todos lados Y entonces eso Obviamente pues más que invitados A acompañarnos La otra semana Domingo 7 A las 7 Domingo 7 A las 7 A las 7 Recuerden que La la el Vale 3000 colones Recuerden que El Whatsapp Más bien el Simple móvil Cambió del número Ya no es el que había Hace unos meses Sino ahí está El detalle Que es el 86428569 Para la gente Que escucha El podcast Y no lo ve Y recuerden Que es a las 7 De la noche Hasta Hasta que hora Hay tiempo Usted se preguntará Hasta que hora Hay tiempo De entrar A la paja nocturna Hasta las 7 7 y media De la noche Usted puede llenar Ese formulario Depositar Y puede entrar Que aquí Va a estar La puerta abierta Las luces Encendidas Pasa Se sienta Se toma Lo que esté tomando Cafecito Exactamente Nosotros lo basuríamos Por llegar tarde Y así Normal Y recuerden que Si en el transcurso De la semana A usted Le gusta Pues le gusta el show Le gusta lo que ve Bueno No le va a gustar lo que ve Pero si le gusta Lo que se está haciendo aquí En el show De la paja nocturna Y gusta colaborar Porque no puede Tal vez estar el domingo Pero por ahí puede hacer Alguna colaboración Igual Con el detalle Una mano Para la paja Para que pues Vea como caen Caen Los billetes Caen Caen Así de arriba Para hacer la narración De los billetes Cayendo Desde donde usted Puede ayudar a colaborar Pues con todos los gastos Administrativos Y de producción De la paja nocturna Y con gastos de producción Me refiero A el que diseña Y hace todas las animaciones Opa Y el maquillaje Pero maquillaje no Los La curada que me tengo que pegar De la nariz Los efectos especiales Los efectos especiales De CGI Sí Exacto Sí Entonces más que invitados A participar Y pues Muchísimas gracias Por acompañarnos En este Pa Halloween Pa Halloween Y ya No Yo creo que Oiga tenemos un santoral No, no, no Es que no puede ser santoral Es un santoral De película de terror No puede ser santoral Sí, yo sé Pero en lugar de hacerlo Como santoral Hagámoslo Pero como invocándolos Bueno Como si fuera invocándolos Al demonio Bueno, no, ese no, ese Ya lo hice Pongamos este Este me gusta Ahí está Wow La paja de hoy Demonio Daniel Delgado No le respondo Con una vulgaridad Porque si no Usted demás Me lo hace copiado Demonio Vilches Arturo Dicen que se cagó todo Viendo el conjuro Demonio Natalia Landa Verde Le gusta si el vampiro La muerde Demonio Sergio Montero Le da miedo Si en las escuestas Fabricio va de primero Demonio Anderson No No tiene miedo Porque se leen las noticias En serio Demonia Catherine Rodríguez Le da miedo A las películas De Asesines Demonio Amparo Horrase Esa también Se caga Con la saga Viernes 13 San Jean-Pierre Jugó Para que lo metiéramos Hoy en el santoral Como jodió Demonio Carlos Brown Clown Le da miedo Cuando sale un clown Ah No No Maldición 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 Rápiz ahí está Algo sonó allá afuera Oh wow No sé Me imagino que son ahí Mira yo poniendo Las efeméreas Gente Muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Ya me voy Ahora sí Porque A qué hora es la restricción A las 10 Yo ya ni sé Yo no sé nada Yo todo lo que sé Es que A las 10 es la restricción Muchísimas gracias Pájeres Son el mejor público De podcast De este país Y del mundo entero Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias Por acompañarnos Damas y caballeros Nos vemos La próxima semana Por esta misma hora Y el mismo canal Y Cuídense Si rompieron burboja social Algunos de los que nos vayan a ver En el transcurso de la semana Porque se pegaron la fiestita Por la California Pues traten de usar mascarilla Cuando estén cerca de sus padres O abuelos Porque existe la posibilidad De que estén pasando ciertos virus Todavía Aunque todavía estén vacunados Porque no pudieron aguantarse las ganas Entonces cuídense En el transcurso de esta semana Para que mantengamos la ola De que va bajando Que va bajando Y que siga bajando Y baje Y baje Así que chau 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 Agárramela con la mano Agárramela con la mano Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.